Esta es la actual sede social de la Junta de Vecinos Plegarias en Curanilaue. Por encontrarse en terreno fiscal, la comunidad nunca ha podido acceder a los beneficios económicos que el gobierno otorga para la mantención de sus símiles. Finalmente, Bienes Nacionales de la Región del Bio Bio entregó una concesión de 5 años a la Municipalidad de Curanilaue para que los vecinos puedan gestionar su reconstrucción y reparación. Le va a permitir postular a proyectos que vayan en lo que están esperando los vecinos y que es tener una sede que cumpla con la dignidad y el espacio que corresponde a cualquier vecino de la región del Bio Bio. Eso es lo que esperamos que venga ahora con esta concesión y el municipio pueda hacer la postulación a los fondos sectoriales que estime conveniente. 300 personas se verán beneficiadas con la reconstrucción de la sede social en el sector de plegarias, lo que significa un avance y alegría para el sector rural. Se necesitaba este documento muy administrativo, pero que les va a permitir a la comunidad de plegarias poder postular a proyectos para la construcción de una sede que sea digna para que desarrollen un trabajo en comunidad. Se nos imagina la importancia de este papel que tengo aquí, de estas gestiones que está haciendo el gobierno actualmente, de diferentes formas, las sedes que tenemos están en muy malas condiciones y con esto nos da un ánimo más para continuar luchando por altas cosas. Es algo tan importante que se necesitaba en este lugar y como les digo, muy contento porque es un paso muy importante y así ya vendrán nuevos proyectos, pero aquí se empieza, así que se le agradece a la autoridad y a todos los que han hecho posible este logro. Otras de las iniciativas realizadas en Curanilagüe fueron la concesión de una planta de agua potable y una cancha en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!